Y mire, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, llevó a cabo una comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México para el análisis presupuestal del 2023. Durante esta reunión hubo un momento de tensión porque Sandra Cuevas fue confrontada por la diputada local de Morena, por Valentina Batres, quien le pidió que se refiriera a los diputados por su nombre, pero la alcaldesa se negó y se dirigió a ellos como un número, por número. Al final prefirió desconectarse esta sesión virtual. Vea lo que sucedió en ese momento. Le respondo a la intervención, es la diputada número uno en el tema de los murales. Quiero comentarles... Diputada, diputada, alcaldesa, permítame la interrupción y le ruego que me disculpe que la interrumpa. Le pediré de favor que se dirija a las diputadas y diputados con su nombre, su apellido. Son personas y tienen dignidad las personas. Entonces le voy a pedir que no nombre a ningún diputado como número uno, número dos o número tres. Si se va a referir a un diputado, si se va a referir a un diputado o diputada, le voy a pedir de favor que le diga por nombre y apellido. Y respete esa sesión de trabajo, alcaldesa.